¿Qué pasó, colega? Paso, Guerrero. Feliz año. Igualmente. Te dije que como rudo lo ibas a hacer en grande y la estás haciendo. No fallaron los pronósticos. Mira, al principio yo no me decidía, pero la gente la que manda. ¿Quiere verme rudo? Rudo me vuelvo. Ya ves qué equipo estamos formando. Ahora nos vamos a encargar de lo que nunca pudieron, ni el universo ni Pierrot, sacar a los perros del mar de la arena México. Estoy puestísimo, pero también en la mira tengo la máscara del Dr. Wagner. Bueno, eso lo tomaremos con calma. Primero lo primero, evitar que los perros sigan creciendo. Tienes razón, pero tampoco debo inspirar a Wagner tantas vueltas que le ha dado a la lucha de máscaras. Bueno, como dice el dicho, un ojo al gato y otro al garabato. ¿Qué te parece si terminando este compromiso te invito a cenar a Garibaldi? Me parece perfecto para celebrar, porque la próxima semana regresamos a la arena México. Oye, ¿de veras se abre temporada en la arena México? Y esto hay que celebrarlo en grado. Terminando la lucha, pero recuerda que los guerreros de la Atlántida seamos de otro nivel. ¿Qué tan alto estará el nivel de los guerreros? Que ya Mítico y Dr. Wagner están copiando el diseño de la Mítica. Que seamos de moda guerrero, los guerreros de la Atlántida. El genial talento de la Rudeza. Haciendo de cada encuentro una victoria, el beligerante batallador último guerrero. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, capitán del bando rudo, el niño malo, Atlántis. Capitán del bando técnico, la eminencia del reú, Dr. Wagner. Referis en turno, Rodolfo Ruiz y Baby Richard. Esto es un regalito para todos los caballeros que gustan de la lucha libre profesional. Vean nada más, tenemos de todos los colores y sabores. Para usted, que gusta de lo mejor, de lo mejor en cuanto a mujeres se refiere, ahí le tenemos esos modelitos. Ya desfilaron. Ante la vista espesa de todos los aficionados. Es la primera caída, toda la carne al azador. Ya dijeron que Atlántis Maldad era el capitán del bando de los judísimos de cinco estrellas. Ahí apoyo, les tira Ruda. La respuesta por parte de Wagner. Primeras acciones en esta batalla. La lucha a australiaros. Hasta el momento, Andrés Reyes, movimiento de suple aprovechando ahí el impulso de Atlantis. Andrés Reyes se mantiene a la expectativa. En esquina de Atlantis y el último guerrero. Vamos a ver aquí el enganche, sacando de lado perfectamente. La respuesta de Wagner. La quebradora bien aplicada sobre la humanidad de Atlantis. Candado volado. y ahora las patadas al rostro de Atlantis. Y ahí quiere usted a Wagner, doctor. Enorme, 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 Wagner. Elegante en el trazo. En la maniobra espectacular, amables amigos. Y aquí quieren ustedes una rivalidad que data de hace 17 años cuando el rey de Jalisco protegió a los hermanos reyes. Y hoy son acérrimos rivales, pero está enfrentando el mexicanísimo rey de Jalisco, el hijo de Max Linares, a un rudo que ha crecido de forma espectacular para situarse como un genuino rufián en compañero de su hermano, Chucho. Tal es así, doctor. Totalmente de acuerdo. Este es el rayo de Jalisco arropado por el público aquí en la colisión de Perú 77. Enfrente tiene a Universo 2000, considerado por muchos el asesino de los cuadridáteros. Toma de referí y ambos se rechazan como si fueran cargas iguales. Hay que recordar que es la primera caída a toda la carne el asador. Un saludo especial a la doctora Karina Vázquez Sea. Y vean esto. La japonesa Ouki Gochi por parte de Rayo de Jalisco. Los técnicos haciendo bien las cosas. Miguel Linares. Bueno, pues aquí está. Brazo de plata. Desde la esquina técnica apoyando ahí al compañero. Y bueno, pues vamos a ver aquí a Universo. La doble del sol. La respuesta del técnico. Una rivalidad también de mucho tiempo atrás de estos hombres. ¡Ah, qué impacto al pecho! dándole pechito como se dice ahí al rayo. Andrés de Reyes el dinadita menor. Y la respuesta del técnico con todo ahí sobre Universo 2000. Aparece Atlantis ahí tomando a Wagner. El último guerrero se encarga del brazo de plata. los zorrudos ahora se muestran como dueños de este escenario que vuelve a decampar a doctor. Correcto. Y bueno, nada más como último guerrero con la toma abierta va sobre Pepe Porqui. Aquí está apareciendo el logro de los niños Atlantis que le van a cargar calor a Pepe Porqui. Y no me digas no me digas que esto es leal Magadán por Dios. Es leal y legal doctor. Lo que sucede es que uno solo no puede cargar a Super Porqui. Es por utilitarismo doctor. No es tanto porque estén infringiendo el reglamento. Se pueden hermear doctor. ¡Qué bárbaro Magadán! ¡Qué bárbaro Miguel Hinares y Rodríguez! Doña Vicky ahí se lo llevo. ¡Qué forma! ¡Óyeme por Dios! ¡Qué bárbaro que se pueden hermear! ¡Qué se pueden hermear! ¡Qué es eso por Dios! A últimas fechas nada le gusta doctor. ¡Óyeme! ¡Oye! Está empezando el año y ven nada más la ganda del ogro y del último guerrero por Dios sobre Pepe Porqui. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro hijito! Es que uno solo no lo soporta. No lo aguantan. Aquí viene Atlantis maldado. Vuelta junto la quebradora del parque en Occidente. Topar Wagner queda en malas condiciones. Viene el último guerrero. Lazo al cuello. Doble equipo. Trabajo excelso por parte de los rudísimos. y Universo cuán largo es se lanza con esta especie de horqueta Miguel. Bueno pues ahí cayendo sobre la humanidad de Wagner le ponen ya las espaldas planas. Es el capitán de la tercia técnica así que los rudos se anotan esta caída. Ahí los aficionados que apoyan a estos rudos se muestran felices. aparece el doctor Zabaleta aparece Rafa Núñez Scorpio de la comisión de lucha del Distrito Federal supervisando esta función. No de veras en su tiempo será rudo y sigue apoyando sí mi compadre de grado saludos a mi Alcada qué guapa Alcada y qué guapa comadre. Eso es cierto doctor. Bien pues ahí está el golpazo sobre Super Porky. Oye versátil cantante y compositor de música norteña es cierto doctor el Martín Urieta de Nesa saludos paisano querido tú conoces su biografía bueno pues qué es eso maga qué es eso por Dios es un paisano Urieta doctor Urieta es el rumbo de Huetano de Puruchucho ande doctor yo no le veo no le veo que perseguir si están tres Magadar están tres con el pobre Wagner ay es que el coco anda por ahí doctor y no quieren quedarse solos oye qué trae el ogro de los niños mi querido Leobardo qué trae en la parte frontal de su truza negra qué trae algo rojo con blanco no es el símbolo de Superman no sé fíjate parece y ahí está Super Forky castigando al último guerrero que quedó en calidad de estampilla y observen a Doctor Wagner ahora sí queriéndole arrancar la máscara a Puente y Maldades lo es contra el reglamento doctor deben de expulsarlo que gritan gritan Wagner ¿no? sí gritan Wagner señoras y señores que le quitan la máscara al ogro de los niños sí cómo no cómo no ve nada más los reyes magos le trajeron sus juguetas a los niños y Atlantis hizo una redada y decomisó todos los juegos que porque eran de contrabando y no pagaron impuestos ¡Es que no! ¡Bárbaro Atlantis! ¡Qué bárbaro! Bueno pues ahí están tomando a Universo 2000 entre los tres técnicos y bueno pues y esto no lo consigna usted doctor echándole botón a Universo 2000 son tres doctor perdóname ¿quién está? ¿quién aterrizó al Universo 2000? Porky en este momento pero Porky vale por cuatro pero él no tiene la culpa de ser tan robusto puesto y galán ¡por Dios! Pues aquí está Super Porky desde la segunda cuerda Doctor Wagner de ayuda se va a la tercera ¡se lanza! Correo se aplanchó mamón este Super Porky recibiendo el aplauso del respetable esta es la coalición de Perú 77 y estos son los saludos para Atlantis maldad aquí tienen ustedes a ese ogro de los niños escudándose en nuestro querido compañero y 9 y le dice no me pegues Wagner es un cobarde por Dios no le dijo que ya había terminado había terminado pero cuando está acompañado ahí si se siente muy chido de la comarca se siente comandante de la PJ ¿no? es que ya no tenía caso doctor ya no tenía caso continuar ¿no te parece Miguel? bueno pues aquí aparece Wagner ha ido a perseguir a Universo 2000 es bueno pues se ha parejado la situación ahí tiene usted al doctor Wagner y la que ríos de rudos que están en el ocaso mucha ponderación para los oye son los figurones Magadán por Dios pero que me dices de los rudos esos rudos están verdaderamente chasame y escúchame la gente ¿cómo? Porqui 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 nuestro rey doctor ¿sabes lo que estás diciendo? mira nada más se va a herviar que bárbaro que bárbaro este último guerrero mostrando la fortaleza o no ya te salió ya te salió el sello este Mickey es rudo por eso amado amado nervo don Ramón López Velarde no quisieron saber nada de ti mi querido Miguel una mujer me convirtió en rubo doctor vaya maquita ve vamos vamos toma la barbón aquí tenemos a Super Porqui con el Pompash entrada de Rayo de Jalisco Universo 2000 dio un paso hacia atrás en el momento en que dio a este acérrimo rival la gente está con el rayo pasada en todo lo alto vuelta de Campara viene Universo el asesino de los cuadriláteros lo tiene espaldas planas el conteo solamente fue de dos latinos bueno pues ahí estaba con las espaldas planas dos segundos únicamente vuelve al ataque el hombre de Lagos de Boreros Jalisco Andrés Reyes pero aquí viene el rayo con esta rara invertida toque de espaldas ahí dos segundos únicamente cerca de las secciones Ray y Richard y Rodolfo Ruiz el rayo intenta el toque de espaldas nada no es suficiente hacia las cuerdas ahora el rayo se va de largo hacia afuera del cuadrilátero pero ya está Wagner ahí tapándole la puerta a Universo unas patadas bien conectadas por Wagner al rostro de Universo 2000 aquí los tenemos este es Dr. Wagner la gente pide otra dos latidos solamente Wagner pareció que perdonó y viene Universo a la una a las dos salida de bandera cuidado se pudo haber latimado viene Wagner está en el espilo del robo de batalla se va a lanzar mortal hacia adelante este es Dr. Wagner Dr. Alfonso Morales luchadora Zazazo junto con Místico la pareja del año Wagner y Místico con la pareja del año a ver nada más se ve en banda el hijo de Mac Dinares para que el agro de los niños quede quede ahí en calidad de chureta no se salió se salió se salió señoras y señores ganaron los rudísimos que pica Freya ya Magallá que triunfa que manera de ganar una batalla que ya parecía perdida se ganaron y ganaron bien estos rudos ya Miguelito ya por Dios la tiene que alcanzar segunda a Magadán de que se trata oro rofiales que muestra la clase que muestra el conocimiento el colbillo largo y retorcido y se anota en esta batalla y además tiene seguidores como no eso es corazón eso es osadía y todo eso conjugado son los rudísimos de cinco estrellas que manera de arrasar con sus rivales prácticamente los borraron del mapa pero tiene razón el doctor ya bájalo si verdad parece exagerado si ganaron Miguelito lo dijo Miguelito lo dijo ganaron ganaron bien pero ya mira Miguel Maximiliano síguele 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 y no te repara ¿crees que sea rudo? pues sí con nosotros se ha acoplado bien nuestro estilo ¿no crees? no 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 es que ustedes no se dan cuenta que lo único que está haciendo es usarnos para seguir su rivalidad con el con Wagner además ¿qué es eso? ¿qué anda con el guerrero para todos lados? creo que ya está el guerrero lo invitó a comer yo llevo ocho años con él y nunca me ha invitado además ¿qué es eso? ponerse la máscara de la mitad de Aclantis y guerrero son cursilerías no híjole mira ya sé por dónde vas lo que pasa es que tú estás celoso Bucararo ¿celoso yo? no ¿qué te pasa? lo que pasa es que ustedes no se quieren dar cuenta de las cosas y yo pensé que tú ibas a estar conmigo no ¿yo? yo soy simplemente maravilloso y ¿sabes qué? me tengo que ir porque tengo que prepararme para esta lucha nos vamos Bucararo ey celoso yo si no resulta que los guerreros de la Aclántida y nada más nos falta la sirenita o el Nemo o el espantatiburón el Olímpico y completa el trío Rey Bucanero capitanes de los bandos Tarzan Boy y el hijo del perro Aguayo Ustedes pudieron ver como doctor por la puerta más cercana esta es la sección bosque de piernas que nos manda Mauricio Medina a todo el planeta tierra para que usted pueda recrearse la pupila primera caída toda la carne alojador viene a colgar salariéndose en home doctor Alfonso Morales gracias gracias Eduardo Magdalena amables amigos aquí estamos arrancando lo estelar de la mejor lucha libre del mundo otra vez de Televisa Deportes mientras tanto aquí el saludo cariñoso para el güero Roberto Rangel espera que te recuperes güero eres una gran figura tienes el carácter lo mismo que Lupita Blancarte si como no ánimo arriba corazones señoras y señores queremos decirles con el apremio que el caso requiere que viene Héctor Garza con esa deslucadora preparación para castigo llega Damian 666 saludos a Anamim bueno pues aquí viene el hijo del perro aguayo atención cuidado ahí cayendo sobre la variedad del olímpico aparece Rey Bocaero los perros del mal dueños del cuadrilátero doctor quieren acabar con lo que queda de Tarzan voy vean nada más a este que el perro el perro el perro es el perro y tómala aquí aparece Damian 666 tú sabes que no soy rudo pero un cariñoso saludo para Halloween esperando que se recupere y que regrese a la lucha y que no se retire un cariñoso saludo ya lo escuchaste Halloween la patada por parte de Héctor Garza viene el perrito con su lanza sobre el Rey Bucanero que se queda en malas condiciones esto es para Rifle y señoras y señores viene rápidamente Héctor Garza atacando a todo galope doctor Alfonso Morales saludos a la gran Macaria que dice que entre mujeres no se pueden no se pueden destrozar no se dice algo por ahí entre rudos que se desbaraten que se desbaraten y aquí está Héctor Garza que manda saludar a Verónica Lizardi vean esto este es el perrito dando cuenta de su rival trabajo de equipo 3 contra 1 que se pareció esta victoria doctor la verdad acabo de llegar y no vi nada Miguelito bueno pues unos perros del mal se lo vamos a comentar doctor unos perros del mal que se hicieron dueños de este escenario de 6 por 6 de esta plataforma 36 metros cuadrados donde mostraron una superioridad manifiesta sobre Terzamboy Rey Bocajero y el olímpico y que manera de entregarse por parte del público muchísimos aficionados con los playeros de los perros del mal esas playeras de los perros del mal ahí tienen señores y señores a este carácter Garza el torbellino regiomontano parece que estaba en un table que le estaban quitando la playera bueno ahí está la victoria y la locura de todos los aficionados la colisión de Perú 77 cual locura maga cual locura mucha gente el público se volvió loco sobre todo las damas las damas guapas si que amarren a sus hijas porque los perros están sueltos esos perros no están vacunados contra el farmavirus de manera que mucha gente que lucha tan aburrida de estos perros por dios te perdió aburrida no 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 doctor como aburrida vaya forma de encender pasiones de estos hombres como dice Macaria entre mujeres entre mujeres a ver Mauricio tú que eres del show business no nos despedazamos algo así si verdad pero que se acaben los perros que se hagan trizas sería un agazajo verlo eso nunca va a suceder doctor en calidad de cecina eso nunca va a suceder aquí está el anuncio de la guapa segunda caída y toda la carne del asador para todos los aficionados quiero decirles que el aficion el anuncio está en la parte de arriba por si la mirada la posan en otro lado y todo mundo va a la zona de relación en donde la la pierna pierde su ¡Azulia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es mi Mauricio Medina! Entre mujeres nos podemos destrozar pero nunca pero jamás nos haremos daño ¡Eno! 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 ¡Era mi gallo! ¡Era mi gallo! Seguimos con esta segunda caída observen a Tarzan Boy lo están trompicando viene Héctor Garza preparando castigo la pierna a la bota fue a la cabeza esta es la opinión de Tony sí efectivamente esos perros son perros marrulleros decimos chino nos pusieron la antirrábica vamos a echarles un hueso a ver si se les quita los marrulleros bueno de manera señores y señores que estamos viendo al rey del trazo el gran Tony cuando aquí están castigando llevando en el centro de la plaza en esta toma que está que está accionando nuestro queridísimo Sinue Villarón y este espléndido equipo técnico que hoy está cubriendo en esta arena coliseo me da la impresión me da la impresión de que la arena coliseo ya es muy chica para la afición para la afición de la lucha libre Miguel que el tradón que el tradón se ha registrado aquí en el barrio de la lagurilla en este local de Perú 77 bueno pues hasta el momento no se ve por donde Tarzan Boy Rey Buquerero y el Olímpico puedan regresar a la batalla doctor y hablando de regresar atención México atención Distrito Federal próximo viernes 20 regresamos a la Catedral Maga México Catedral próximo día 20 de enero del 2006 regresamos a la Catedral de la Lucha Libre Profesional Tarzan Boy solo y su alma la gente atendiendo a los perros del mal no te da la impresión de que la coliseo ya resulta insuficiente para la afición ya rebasó esta afición el cupo el aforo y da mucho gusto ver esta respuesta de los aficionados aquí viene Damián 666 cara quien cobre el baile toma a su pareja doctor de manera señoras y señores que vean nada más a estos perros como si estuviéramos en una topa clandestina todos contra todos y todos contra el inocente y el buena persona de Tarzan Boy de Tarzan cual buena persona y cual inocente doctor oye todos lo quieren atropellar por dios que lo hagan palco si quieren no que lo traten bien porque no es perro de la calle así es y bueno pues aquí Damián atención vamos a ver están problemas el olímpico parece que reacciona vamos a ver aquí a estos hombres está regresando el olímpico está recuperado ya y viene para perseguir al hijo del perro Aguayo atención están de regreso Tarzan Boy Rey Bucarero y el olímpico ahí en problemas ahora Damián el hijo del perro pasando la bala ahí frente al olímpico Rey Bucarero se encarga de Damián 666 Garza ¿dónde está Garza? ahí está el olímpico vean ustedes al hijo del perro Aguayo atención aquí está Garza en problemas en problemas también un Héctor Garza que se encuentra ahora con Tarzan Boy y bueno pues aquí está la respuesta doctor ya sabes que el perro Aguayo Héctor Garza Damián 666 y todos los rudos van a bailar ¿en dónde? bailando por un hueso bueno ese va a ser el nuevo el nuevo programa por Televisa espérenlo dos contra uno Arti Maña Rey Bucarero Tarzan Boy haciendo equipo ingresa el olímpico que físico de este olímpico viene el Rey Bucarero haciendo equipo y ahora sí Tarzan Boy parece acomodarse lo descansó lo hizo Alma bueno pues ahí está ahora Frankie ahora Rey Bucarero y el olímpico en esta plancha impulsándose desde la tercera atención está en problemas ya Damián 666 fuera aparece Garza ahí lo toma el Rey Bucarero llega el olímpico y Tarzan Boy van sobre Garza atención parece que se encaminan ya la victoria estos hombres azotan a Héctor Garza y el que faltaba el Rey Bucarero cuidado ahí está castigado de esta manera en el centro del cuadrilátero duelo de poder a poder doctor correcto correcto señores y señores estamos en esta caída que están dominando enorme Tarzan Boy olímpico también y Bucaneri no vais a salir que soy rudo pero se lo merecen eres rudísimo doctor en el fondo en el fondo yace un rudo sí es cierto ¿quién crees que dice hay muchos que lo dicen doctor ¿quién crees que dice que eres muy apuesto Martita Labra saludos Martita y un abrazo Martita Labra la gente está con el perrito cuando llega Rey Bucanero quedó el lazo de rudo señoras y señores no cometa el error de cambiarle pero que se va a perder de lo mejor y bueno pues prácticamente sin descanso que forma de agredirse de estos hombres vean ustedes con odio con determinación duelo tremendo de Tarzambol Rey Bucanero y el olímpico frente a los perros del mal el público de pie en este escenario en la arena coliseo donde se vive muy de cerca la emoción de la lucha libre estamos a escasos metros precisamente de donde se desarrollan todas estas acciones y vea usted la forma como el público responde apoya a sus favoritos señoras y señores todo listo vamos a iniciar esta que es la tercera caída prácticamente sin descanso entre segunda y tercera aquí estamos señoras y señores la guapa indica que viene precisamente la parte final de la batalla doctor correcto correcto vamos a los amigos tercera 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 caída el anuncio estaba arriba doctor te caché con la mirada abajo la verdad si Magadan tú sabes que últimamente padezco de estrabismo siento que todo me da vuelta pero el estrabismo es un ojo abajo y otro arriba doctor un ojo al gato y el otro al garabato tercera 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 caída cuajimalpa es cuajimalpa de morelos si así es fíjate nada más y allá está el rudo número uno que se llama Memo Alcántara hazme favor hazme favor por dios un saludo al rudísimo saludo a la porra ruda de Tepito cuando viene Tarzan Boy ese es donde está el chabelo o ese es otro creo que ese es no doctor ese es el chabelo el puerquito chinguan huenchón si esa es la porra de Tepitona me parece que si doctor pues que porra tan chafa aquí está Héctor Garza y el olímpico se levanta con ese físico impresionante enfrente tiene Héctor Garza amarren a sus niñas porque los perros andan sueltos y estos perros son manchados son dálmatas son dálmatas doctor los dos llegaron y dieron en el blanco al mismo tiempo el olímpico hacia la salvación los golpes de chap viene el olímpico contra las cuerdas Héctor Garza falla en la primera intentona vamos a ver las condiciones cambian el viento empieza a empeorar Miguel Linares vaya patada sobre el rostro del olímpico Rey Bucarero golpe de antebrazo sacando a Garza ahora está llamando al hijo del perro aguayo ahí está el Rey Bucarero y se escucha el grito de perro 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 que forma que le hagan el antidoping a toda esta gente que grita perro 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 están como poseídas porque los limitan una persona puede estar equivocada doctor pero son miles aquí oye muchos parecen las y quiénes doctor oye toda la gente que está gritando perro 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 por Dios lo cual habla de la calidad que hay en estos perros del mal perro perro ya viste doctor escuchaste tienen el chamoco dentro mi brother pues ahí está Rey Bucarero golpeando a perrito aguayo el aprieto está alenturiento que duro mi cacho cuartos doctor duro si ahí está Rey Bucarero ya lo viste si 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 volviste a lo tuyo Miguel duro ahí contra el perro aguayo volviste a meterle a la quesadilla con hongos en descomposición un perro aguayo que falla y ahí está sacando a Rey Bucarero mostrando la fortaleza en las piernas baja el perro y aquí la acción fuera del cuadrilátero doctor fíjate que por estar viendo al perro no me di cuenta que está el peor referee del mundo ese tigre hispano que viene ahí está estrenando una mugrera que trae en el brazo izquierdo se lo confeccionó Verónica doctor ¿Verónica? sí la misma que viste y calza no me digas vero vero Verónica sí es de alta costura y lo hizo en el penthouse tal es así continuamos con esto que es el epílogo viene Tarzan Tarzan voy entre segunda y tercera precisión matemática el olímpico al turno viene el olímpico sobre la tercera salva el obstáculo bueno pues ahí estaba cayendo señoras y señores ahora aparece el aviar aparece el perro aparece garza están tomando al olímpico le van a romper la máscara le rompen la capucha al olímpico pero son tres son tres y eso que cuidado tenemos invitados viene Atlantis mandar viene también el último guerrero y están dándole su merecido a los perros del mal esto es señoras y señores ya un conflicto una conflagración sonar el norte contra el centro aparece señores y señores el ogro de los niños y esto ya es una revolución diría la inolvidable seria cruz están descalificados ven nada más último guerrero acribillando ahí a este que es el perro y mientras tanto están sometiendo a Damián 666 este que es quien es ese referente que está ahí el tigre hispano doctor el internacional tigre hispano doctor bueno pues aparecieron más guerreros de la Atlántida y los descalifican apareció Atlantis apareció el último guerrero así que el triunfo de forma oficial es para los perros del mal por la vía de la descalificación si te vi ni me acuerdo Magadán como que si me viste no te acuerdas no me acuerdo de eso rudo pues ahí está la decisión cualquier semejanza con un costal de croquetas es mera coincidencia no doctor toda esa ropa todo eso tiene una razón de ser y aquí está el saludo de estos rudísimos de 5 estrellas nosotros vamos a Chapultepec 18 y regresamos para el final y el epílogo que paren las rotativas amables amigos de la República Mexicana noticia 8 columnas próxima semana 20 de enero la emoción de la mejor dulce libre del mundo regresa a la catedral arena méxico de la capital de la república mexicana próxima semana 20 de enero allá nos vemos en el canal de las estrellas estrenamos este 20 por lo tanto en el canal el de las estrellas nos vemos en el canal la asamblea afuera va a pues